Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de InfoDefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. El gobierno aprueba 1.130 millones para armamento, material, munición y equipamiento militar. Misiles antiaéreos, sistemas antidrón y cazas. La defensa de España ante un ataque como el de Irán a Israel. Así es el SAG-136, el dron kamikaze utilizado por Irán en el ataque a Israel. El ejército de tierra traslada a Irak dos helicópteros Chinook F en un Antono 124 ucraniano. La Armada lanza un contrato de 23 millones para una nueva embarcación de apoyo a buceadores. El dron Sirtape de Airbus para España contará con un sistema de comunicaciones por voz de Amper. El ejército del aire encarga a GMV un centro desplegable para coordinar operaciones aéreas. Airbus, UAX Initiative e Indra patrocinadores oro de UNBEX 2024. El ejército de tierra pone a prueba las capacidades del vehículo de combate castor. Los presupuestos siguen prorrogados pero defensa tendrá una partida de 1.130 millones para aumentar las capacidades militares. El dinero llegará en forma de acuerdo marco aunque todavía no se ha detallado a qué contratos se destinará. El gobierno de España da luz verde a una partida de casi 1.130 millones para el presupuesto de defensa, que, recordemos, sigue prorrogado. Desde el Ejecutivo informan de que a través de un acuerdo marco se irá suministrando armamento, material, munición y equipamiento militar, aunque no detallan los contratos o programas concretos. El aumento prosperó pese a las reticencias de sumar. La decisión, explica el gobierno, se debe al complejo contexto geopolítico, con alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad, por lo que es necesario un refuerzo urgente de las capacidades militares. Recordemos que hasta ahora España invierte en defensa en torno al 1,24% de su PIB. El compromiso es alcanzar el 2% para el año 2029. El ataque de Irán a Israel la noche del 13 de abril nos hace plantearnos cómo reaccionaría España ante un ataque similar. ¿Qué sistemas se activarían? Se lo contamos con detalle en el siguiente vídeo. Tras el ataque iraní a Israel con drones y misiles, nos preguntamos cómo reaccionarían las defensas españolas ante un ataque similar. Las Fuerzas Armadas de España no tienen un escudo de la complejidad del israelí Iron Dome, pero sí existe un sistema de defensa aérea por capas basado en misiles. Les explicamos cómo funciona. El mando de artillería antiaérea del Ejército de Tierra cuenta con varios tipos de misiles para responder a amenazas aéreas. En primer lugar, por rango de alcance, entrarían en acción los Patriot, con una cobertura de 100 km de distancia y 24 km de altitud. Luego se activarían los Hawk, con un alcance de 40 km y un techo de 18. Posteriormente, los Nassams, con un alcance de 25 km y 10 de altura. Por último, se desplegarían los Mistral, de corto alcance, con 6 km de distancia y 3 de altitud. Si la amenaza superase estas defensas, todavía tendría que vérselas con los cañones antiaéreos 35-90. Pero eso no es todo. Desde la Fuerza Aérea, los cazas F-18 y Eurofighter responderían con sus misiles aire-aire, los Airis-T, Meteor y Anram. La Armada, por su parte, tiene instalado en sus Fragatas F-100 el potente sistema Aegis y sus misiles SM y ESSM. Además, las Fuerzas Armadas han adquirido progresivamente medios específicos para neutralizar drones, tanto portátiles como fijos. Entre las últimas compras destacan el sistema CERVUS de TRC o el sistema CROW de Indra, ambas soluciones de diseño español. Por último, no podemos olvidar un aspecto vital, la detección, los radares encargados de identificar a tiempo la amenaza. De esta labor se ocupan principalmente los escuadrones de vigilancia aérea del Ejército del Aire y del Espacio, conocidos como EVA. Estos sistemas se ubican en diferentes localizaciones elevadas de la península y los archipiélagos Canario y Balear. Los drones vuelven a cobrar protagonismo en los conflictos internacionales. Más de 170 Sahet-136 de fabricación iraní surcaron los cielos dirección a Israel. Les contamos por qué son tan utilizados en ataques de saturación. El Sahet-136 es un vehículo aéreo no tripulado de fabricación iraní, de diseño sencillo y forma de ala delta. Es fabricado por la empresa Iron Aircraft Manufacturing Industrial Company, conocida como ESA, para impactar contra objetivos terrestres. Y es que este drone es tipo kamikaze, es decir, que su carga estalla cuando impacta contra el blanco. En cuanto a su operación, al no contar con un sistema de ópticas externas y retransmisión de vídeo en tiempo real, no puede ser operado remotamente. Por este motivo, es necesario introducir las coordenadas GPS del objetivo y el vehículo despega y navega de forma autónoma hasta el punto de impacto. Veamos sus características técnicas. Mide 3,5 metros de largo y 2,5 metros de envergadura. Pesa 200 kilos y puede transportar ojivas explosivas de hasta 50 kilos. Alcanza una velocidad máxima de unos 180 kilómetros por hora y tiene un alcance de unos 2.000 kilómetros. Puede volar a baja altitud con una altura mínima de 60 metros. Posee un motor monopistón muy ruidoso que lo propulsa. Por ello, este drone ha recibido el sobrenombre de ciclomotor volador. Los Shaget son usados principalmente para saturar las defensas antiaéreas enemigas. Su bajo coste se estima que entre 20.000 y 50.000 euros por unidad permite utilizarlos en ataques de saturación. Esto es, lanzando numerosas unidades simultáneamente. Este modelo de drone ha sido utilizado en la invasión rusa de Ucrania por parte de Rusia, bajo la denominación Yeran 2. También ha sido utilizado por Irán en su ataque a Israel la noche del 13 de abril de 2024, en el que fueron lanzadas más de 170 unidades. Los nuevos Chinook F actualizados del Ejército se estrenan en misiones en el exterior. Tierra acaba de trasladar dos de ellos a Irak y se espera que despliegue un tercero más. Los helicópteros de transporte pesado Chinook del Ejército de Tierra, recién actualizados a su versión Foxtrot, participarán en la misión Inherent Resolve en Irak. Esta es la primera operación en el exterior que realizarán estas aeronaves. El despliegue consta de varias fases. En un primer envío, los dos primeros Chinook F se trasladaron a Irak en un Antonov 124 ucraniano, con las palas y algunos componentes desmontados. Se trata de un avión de grandes dimensiones utilizado cuando, debido al gran volumen del envío, el A400M de la Fuerza Aérea Española no es suficiente. Una vez en Bagdad, se aprovechó el viaje para replegar los dos primeros helicópteros Cougar que allí operaban. Está previsto un segundo envío desde España para trasladar el tercer Chinook y otros equipos. La unidad de helicópteros española en Irak se llama Task Force Toru. A partir de ahora estará formada por tres helicópteros Chinook F ubicados en la base aérea Al-Assad, al norte de Bagdad. Allí se localiza también un contingente de las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra de unos 60 militares. La Armada continúa renovando sus buques de la flota auxiliar. La Fuerza Naval ha lanzado un contrato para la compra de una nueva embarcación de apoyo a buceadores por 23 millones de euros. La Escuela de Buceo de la Armada contará con una nueva embarcación de apoyo a buceadores. La Jefatura de Apoyo Logístico ha puesto en marcha un concurso para su compra valorado en 23 millones de euros. La Armada ha optado por un concurso con procedimiento restringido que permite limitar el número de empresas y ha fijado en cinco el mínimo de participantes en la licitación. Entre los candidatos a construir la nueva embarcación se encuentran varios astilleros españoles privados como Freire, Gondán y Armón y también el constructor naval público Navantia. Aunque todavía hay que esperar a la publicación de los pliegos para conocer más detalles, esta nueva embarcación forma parte del plan de la Armada para potenciar sus medios de intervención subacuática y desarrollar sus funciones con mayor eficacia y autonomía. Ya se conoce la empresa que suministrará a Airbus el sistema de comunicaciones por voz. Ampere proporcionará su sistema para los futuros drones Sirtap de las Fuerzas Armadas. Ampere será la empresa encargada de suministrar el sistema de comunicaciones por voz para los futuros drones Sirtap de las Fuerzas Armadas españolas. La compañía proporcionará a Airbus el módulo Ulysses V5000i, un sistema de voz IP de quinta generación con tecnología 100% española capaz de dominar las comunicaciones críticas en todos los ámbitos de la gestión del tráfico aéreo. Ampere ha diseñado sus sistemas SCV siguiendo las líneas propuestas por defensa para crear un ecosistema industrial de uvas de altas prestaciones que no dependa tecnológicamente de compañías de terceros países. Recordemos que el Ministerio de Defensa español y Airbus firmaron en noviembre de 2023 un contrato para el desarrollo y adquisición de drones Sirtap por valor de 500 millones de euros. Por su parte, Airbus ha seleccionado Ampere para el suministro de los SCV por dos razones. La experiencia que la compañía acumula en el desarrollo de estos sistemas y su capacidad para adaptarse a los plazos de entrega planeados para ejecutar el primer vuelo del drone en 2025 y alcanzar la capacidad operativa inicial en el año 2026. GMV suministrará al Ejército del Aire y del Espacio un nuevo centro de coordinación de operaciones aéreas desplegable por valor de 2,3 millones de euros. El Ejército del Aire y del Espacio contará con un nuevo centro de coordinación de operaciones aéreas desplegables, AOCCD por sus siglas en inglés. La empresa española GMV se encargará de su suministro y de actualizar el centro de operaciones de base desplegable y el centro de operaciones aéreas desplegable, ambos actualmente en servicio. El contrato por valor de 2,3 millones de euros incluye la especificación, diseño, desarrollo, fabricación, suministro de equipos, trabajos de instalación e integración y sostenimiento que permitan dotar al Ejército del Aire y del Espacio de un centro completo. Según aparece reflejado en la memoria del contrato, el nuevo centro contará con unas capacidades que permitan desplegar una red LAN capaz de integrar sus elementos de red en las redes de misión, redes de mando y control nacionales, redes WAN y redes de comunicaciones radiotácticas. Cada vez que da menos para que arranque UNBEX 2024, Airbus, UAPS Initiative e INDRA darán su apoyo como patrocinadores oro en la que es ya la novena edición del mayor evento de sistemas no tripulados en España. El Ejército de Tierra ha puesto a prueba las capacidades del vehículo de combate de zapadores Castor. ¿Quiere ver cómo usa su potencia para recuperar un pizarro atascado? Se lo mostramos en el siguiente vídeo. Aquí finaliza la actualidad de la semana. si quieren ampliar la información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector.